Saberte ver, saberte ver, jaja, muestra TV Saberte ver ¿Qué es el Edu Entretenimiento? El Edu Entretenimiento fue uno de los temas centrales sobre el cual se realizaron varias reflexiones durante TV Morfosis. ¿Pero qué es y cómo podemos entender este concepto? Veamos. Educar, entretener e informar funciones de la televisión. Digamos que estas funciones nacieron en momentos en los que las audiencias de la televisión eran muy distintas a las que hoy. Distintas en términos de la forma como receptan, distintas en términos de los tiempos en que hacen esa recepción. Hoy en día la televisión tiene una función más y es captar a esos públicos, seducirlos, fidelizarlos. Cuando TV Morfosis pone un tema como el Edu Entretenimiento lo que está haciendo es mirando una reflexión que es necesaria sobre la tendencia de la televisión. Hoy la televisión, y en este caso la televisión pública lo tiene que aprovechar, es como ese asunto de que la educación es entretenida. Ha existido una mala percepción por parte de los espectadores con respecto a la televisión educativa. Se piensa que en un momento dado es transmitir una clase presencial o una clase magistral en la cual un profesor va a orientar con los contenidos puntualmente. La educación es divertida, la educación se puede contar de una forma completamente diferente. En ese sentido, eso es lo que es Edu Entretenimiento, es buscar cómo a través del entretenimiento logro educar a un espectador con respecto a una serie de contenidos. Es una palabra que abarca muchos conceptos o un concepto muy grande, pero desde el punto de vista que hemos venido analizándolo, creo que el Edu Entretenimiento es la manera de llevar contenidos educativos diversos a los usuarios de una manera entretenida, de una manera ágil y de una manera muy bien documentada. ¿Cómo hacer que ese contenido sea interesante? Bueno, ahí está el desafío, porque nuestras audiencias ahora están cambiando sus hábitos de consumo, la manera en que se vinculan entre ellos, la cantidad de medios y la forma en que consumen medios. Quienes creamos historias y quienes creamos contenidos, tenemos que empezar a prestar mucha atención a los hábitos de consumo de nuestros usuarios, de nuestro público, invitarlo a participar y tratar de entregar el contenido en las plataformas y en los momentos en los que nuestra audiencia puede recibirlos y puede interactuar. El Edu Entretenimiento es una estrategia para formar, para educar a partir de plataformas de entretenimiento. Una de ellas puede ser la televisión y específicamente trabaja asuntos sociales, de formación social. Entonces es bien importante lo de entretenimiento porque lo que estamos haciendo es diluyendo el contenido, el entretenimiento en el contenido educativo. Eso es bien importante porque lo que estamos haciendo es que la gente aprende viendo cosas entretenidas. Entonces es una apuesta que tenemos que hacer como televisión regional, tenemos que hacer programas eduentretenidos con el fin de que la audiencia suba en sintonía y con el fin de que aprendamos. Entonces es bien importante que Teleantioquia mide el eduentretenimiento como una posibilidad educativa y de entretenimiento. Es importante entonces el eduentretenimiento porque combina dos funciones muy importantes, eso de educar y aquello de entretener, claro está, mediatizado o atravesado con un elemento muy importante que es el de la información, o sea, aquello que contiene lo que de una manera muy agradable queremos entregarle a las audiencias para efectos de que se eduquen en términos de un tema específico. Recuerda que si tienes algún comentario, solicitud o queja sobre la programación del canal regional Teleantioquia no dudes en escribir al Comité Defensor del Televidente. Para comunicarte con el Defensor del Televidente puedes escribir al correo electrónico defensor arroba teleantioquia.com.co o a través de las redes sociales en Twitter arroba saberte ver y en Facebook saberte ver. Gracias. 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 Gracias.